Música Bueno, hoy vamos a jugar el coso del horror que al parecer yo ya jugué en algún momento Bueno, ranura vacía, ahí está, sí Ah, sí, esto que yo iba a streamear en algún momento, no sé por qué Porque me hacía acordar a Silent Hill, pon acá Ahí está, nueva partida, ahí está, un viernes cualquiera Hoy justo es viernes, no, no es viernes, es jueves No, hoy es viernes, para ustedes, supongo, si están viendo el día del estreno Como debe ser responsablemente, carajo Se puede poner el día del estreno bobo en este juego, en los videos de Youtube Es que jamás nomás me salió, mira, se va a estrenar y final el video de este viejo tirándose un pedo hacia Itaputapunta ¿Qué es lo que tengo con Itaputapunta? Casi me iba a decir Itaputapunta, itaputapunta No sé, ahí hay, no sé, ahí hay ¿Qué es lo que hay ahí? Legalmente Un Cthulhu, estoy hablando del cajoncito de esto Hay un hentai ahí adentro Ojalá que sea esa onda de este juego, legalmente Onda hentai Yo creo que estoy grabando Sí, estoy grabando Bueno, si está grabando Bueno 25 de diciembre del 98 Ese día salió No sé qué salió antes 98 es el mejor año de los videojuegos Eso sí sé Este es mi profesor de dibujos técnicos Me aplazó porque Pensó que yo calqué mi trabajo Y todos calcaron de mí Purete fue Creo que fue la mayor injusticia de mi vida Tipo, yo fui uno de los pocos que hizo el trabajo De hacer un montón de figuras geométricas Tipo, milimétricamente Correcta, ponele Y todos se calcaron de mí Y el profesor pensó que yo calqué Entonces me Me aplazó Qué purete Eso es algo que hay que hablar Seguramente va a salir en una charla En algún futuro con algún terapeuta que voy a tener En cierto momento El terapeuta que me va a tocar en la cárcel Entonces se puede aniquilar A todos los profesores estúpidos me tocaron O sea, no literal, ¿verdad? Por suerte no pasó eso Pienso pasarme el domingo tirado en este sofá Escuchando jazz Matías Barbacoa Qué ganas de ver el último episodio de Expediente X Mira un poco Qué purete Vamos a volar de acá Porque ya veo que hay que examinar todito Y así es la única forma de que Conozcamos un poco de la historia del manga este A lo Dark Souls, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para eso Acá queremos gameplay Acá queremos títi Esa es la onda No historia ¿A quién piensa le importa la historia del saxofón? No señor Mostrame fantasma Mostrame tatu corollo Eso es lo que quiero ver ¿Qué es lo que? A ver Atiende el teléfono ¡Hola! Ok Tenemos Igual, ¿sabes qué? Este juego es indie Yo siempre comparo esta situación con Bayonetta Bayonetta no es un juego indie Y tiene este tipo de escenas De hecho esto tiene mucho más animación que Bayonetta Porque por lo menos Cosas se mueven, ponele Aunque sean de papel Saltar Bien ahí Saltar otra vez En resumen lo que pasó ahí Le llamó un tipo Que se estaba quejando De que escuchaba muy fuertes binomios de oro Así que El señor del saxofón dijo No Qué sad, boludo No quiero bajar el volumen Ahora ¿Cuál es la razón biológica? ¿Por qué la gente tiene que escuchar La música a través de sus poros? Supongo ¿Cuál es la diferencia entre escuchar Digo, a mí me parece mucho mejor escuchar la música Si es que directamente Estás conectada a tus oídos A través de unos audífonos Se escucha mejor Tiene más power Escucha más detalles En el tema No hay ningún tipo de interferencia Con el mundo exterior Bailar puede ser Pero eso solamente si dos personas Van a escuchar esas mismas músicas Ponele ¿Por qué poner música fuerte? Si vos estás solo Es la pregunta La respuesta no la tengo todavía Supongo que tengo que involucionar a una babosa En forma de simio Para poder responderte eso No sé por qué tiene que ser una babosa En forma de simio Eso es lo primero que se me ocurrió Como en ese episodio de Los Simpsons Donde Moe salía Del Del Lago primordial Bueno No leí lo que decía Pero bueno Es como si alguien estuviese Estucando Mira todas estas cosas Para ver Qué loco Qué lástima No, tampoco voy a saltear todo ¿Verdad? Ah, la música no viene de arriba Bueno, ok Entonces vamos Vamos a ver la última habitación Por las dudas La última va a estar ahí Estas son malas No, cerillas Ok Vamos a seguir Si no veo la caja de música Entonces no es la caja de música Punto A ver Me gusta que cambió De lado su Su linterna Cuando entré en la habitación Eso no pasa mucho Has encontrado un objeto examinable Para inspeccionarlo Además para revelar Posibles secretos Puedes girarlo Bueno Durante la partida Si voy a consultar Con aquel momento Tu inventario Bueno Listo Ok Entonces es como recién Nosotros podemos darle vuelta Y dice Me ayudaría La información Sobre la caja de música De la medida Te quedaremos He incluido Información De Leer He incluido Información Que he podido reunir Sobre la caja De Carta dirigida Bueno Interesante Mucho Mira Big Daddy Papá Creo que acá Se escucha más fuerte A ver un poco Que loco Que purete Y ahí debe estar La caja de música Obvio Dentro de esta Ay Qué puta Fuertísimo Se escucha Dentro de esta Habitación Diarreica Es una habitación Solamente Puedes entrar Solamente Y se activa Mágicamente Cuando sabe Que vas a tener Diarrea Estaría bueno Tener una habitación Así levanta En Harry Potter Seguramente existe eso ¿Por qué digo eso? Porque Es una habitación Donde nunca Bueno Si va a estar ocupada Supongo En algún momento Pero no siempre Porque a vos no le podés Mentir a la habitación Que tenés o no Diarrea La habitación Se va a abrir sola Solamente Si es que tenés Diarrea ¿Ok? ¿Sabes qué podemos agregar? Ya que Harry Potter Este universo Que estoy inventando Que La puerta De la diarrea Se va a llamar así Popularmente Se llama así Es como esa habitación Donde vos Te imaginas Qué es lo que más Necesitas Y vos abrís Es básicamente El mismo concepto Abrís esa habitación Y hay exactamente Lo que vos querés Pero no vas a encontrar A nadie más ahí Entonces Ponele que Es un baño único Para gente con diarrea Ahora la cosa es La ubicación Voy a esquipiar Ya, pero Nadie está prestando atención A eso Solamente a mi historia De la diarrea No a este señor Que se sentó Semanas Seguramente planeando Cómo sería El libreto de este juego No, no, no Me estás escuchando a mí Ahora mismo Es que Mis pensamientos diarreicos Son más importantes Que el trabajo Y sudor De esta persona Bueno Diarrea, ¿verdad? Entonces Nunca vas a encontrar A alguien En ese mismo baño Te vas Cagás Te vas Solamente si tenés diarrea Sophie Benend La vida ha expuesto A Sophie Muchas veces Pero yo tengo que elegir Personajes Estien Bertrand Y Alexander Laskin Pero este no era Mi mismo personaje Antes Alina Ramos Qué carajo Un montón Ahí La vida ha expuesto ¿Qué tengo que hacer? Tengo que investigar A cada uno Ah, no Tengo stats Velocidad Sigilo Fuerza Serenidad No, el que tiene más fuerza Will de fuerza Claro Ese bigote Le da poder A esta persona Fuerza Uh, mirá la fuerza De este Este es un rato Porque le mete Al güero A ver Claro No, no No es así No es así Te hace más débil Bueno, a ver Eh, fuerza Petaca metálica Dice Un buen trago De la petaca Para calmar los nervios Cuando se acerca Al peligro Siempre me funcionó Y es en un tren Vamos a elegirle a este Porque parece que es un tren Prefiero ver algo En un tren Porque creo que en este Terrorcua Todavía no entramos En un tren Si lo pienso En todos los Terrorcua Entramos en un tren El año pasado Creo que fue Salen Hill Si no estoy mal Salen Hill 2 Creo que voy a entrar en un tren Creo Terrorcua El anterior a ese Yo creo que jugué Resident Evil 0 Estoy bastante seguro O creo que jugué El año pasado Resident Evil 0 Y Salen Hill 2 Creo Y pensé en el Cuidado Porque si no Tenés que mirar Entonces tenemos Tenemos 4 O 5 campañas Lo hago Montones Eso es legalmente No, no tenemos 4 o 5 campañas Elegimos personajes No más Ah, bueno Está bien Va a ser enorme Ya el juego Legalmente Seguro así A ver Podemos saltear Pero Yo no creo que Haya mucho Para saltear A ver Ahí está Misma cosa Pero ahora De hecho No parecemos mucho Al man Ahora Somos un poquito Más viejos Esta es la diferencia Punished man La mansión Hacher 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 Y bueno A ver un poco Y que ¿Cuál es mi Una vela trajo ¿De qué año Pío este Mam El 98 Choco es No sé Porque me encanta Que haga eso Con la mano Que cambie Cambie de posición Su vela Ahí Ahí Ah no lo hizo Ahí Bueno Ok Claro que sí Obviamente No lo va a hacer Cuando yo quiero Que lo haga Bueno Vamos a ir a la puerta De caca Otra vez ¿Dónde está? What? Espera un rato ¿No era ahí? Ah no No Atravesamos Esta puerta La sala de fumar ¿Yandeko? Hay una casa Cuya sala O sea Cuya habitación Se llama Sala de fumar Que loco Bueno Entonces yo Creo que directamente Me puedo ir arriba Ya que no Opa ¿Qué? Ok Me puedo nomás Meter en el Arriba A la gran puta Re sensible Ya Veo una escalera Y quiere bajarla Nomás ya El señor Warrington Se llama A ver un poco Eh Cuidado Cuando callamos Este ciervo Recuerda Sebastián amigo Disparo Si Estoy leyendo todo Cada vez que el señor Sebastián Publica un libro Coloca aquí en la presa Purete Que loco Esta purete Mostrame ahora Los fantasmas KP Antes de que Me duerma Lealmente A ver un poco Perdón No quiero ser Digo Es un juego Que empieza lento Está bien Está bien Los juegos de terror Tendrían que empezar lento Darte como tipo Una tierra Que buena suerte Todo eso Ah pero está Estascado Eso Voy a tener que Darle grasa Si quiero que el señor Sebastián Lo pueda utilizar Darle grasa Bueno tengo que encontrar Grasa Entonces A la puta Carajo Claro que no Tenía que ser Que tenía que Entender No tenía que ser Que yo Agarrara Nomás Una llave Y listo De un cajón Eso Eso no es normal Tengo que agarrar Y engrasar ¿Por qué no escupí? Nomás La escupida Bueno Ya que no me fui arriba Con el otro tipo Voy a intentar Irme arriba Yo supongo Que ahí Estoy desbloqueando Algo Si me voy arriba Otra cosa Voy a ver Si hay aceite En esta habitación Acá creo que Ah no Acá hay cerillos Puedo agarrarlos Ahora Ok Es inútil Ay juega Tampoco así Todo está Este Bueno No Acá no Porque parecía Una sala Donde yo guardaría Velas Y no estoy tan Errado Si es que hay Fosfora Ahí está La sala De las velas La sala De fumar No Que bola Que es lo que hay Tanto ahí Quiero ver Bueno Hay una habitación A la que No fuimos O sea No nos fuimos A estas habitaciones Primerizas Ponerle Estas dos de acá Vamos Acá hay un pad Wow Ok Ah Directamente Vos entras a la casa Y hay un baño Bueno El espejo está sucio ¿Por qué es extraño? ¿Qué tiene que el espejo Este sucio? ¿Usted es racista señor? Ahora un poco Ese pad Papá Ya veo todo Que tengo que buscar Un código Y eso Y yo Nah Pornhub Carajo Furry A ver La cámara Es muy parecida A los conceptos Primerizos ¿Cuántas veces dije Primerizos en el video? Si dije más de una vez Entonces ya Tipo Mi cerebro ya Plotó Los comentarios De terror Ya llegaron Al tope Mira la bici Papá No puedo examinar ¿O qué onda? La bicicleta De la señora Caliente Ley Ahora la usa Julia Julia Mira un poco La moto El señor Sebastián No tiene gasolina Funcionamiento De la caldera Leer Vamos ¿Cómo Leer? Se apaga Y se prende Mira ¿Qué caldera tan Purita Original Caldera En caso de vería El circuito que impida El correcto funcionamiento De la caldera Puede realizar Un apagado de emergencia Manteniendo el botón azul Pulsado 4 segundos 4 segundos ¿Luego? Ay, hijo de puta Muchísimo Bueno Acá tenemos la caldera Aunque sin luz En la casa No puedo hacer nada Con ella Ay, Dios Ande Ande Llevemos Vieja caja de metal Y cubierta de óxido Vieja Puta Puta Carajo Fusible Dice Inspeccionar La vieja etiqueta De fusible Pero está atornillada ¿Quién pio Usa un tornillo Para atornillar Una caja? Qué Boregué Son estos tipos En vez de cerrar Con llave Un cajón Lo oxida A propósito Hasta que no se pueda Abrir más Más épico Perdón por el Eructo Grasgo Puta Huevo Se enojó Alguien ha cerrado La zorra ¿Qué? Sí, asumió ¿Por qué hay doble puerta? Ah Puerta del sótano Yo pensé que había dos puertas Que se iban al mismo lugar Acá Claro, se va al sótano No se va a donde duerme Harry Potter Se va al sótano Bueno, el reloj de la entrada De la marca de la hora Que no es Bueno A ver se pasa Las grías Así mismo Las grías A ver Una nota Entre tu culo y mi chota A ver El excéntrico Y querido esposo He dejado tu llave En el primer cajón Del escritorio De la biblioteca Los niños están muy nerviosos Deberíamos hablarlo Cuando vuelvas Y no quiero que anden No Pero decime Dónde Puta Está Para encerar La chota ¿Qué tocas? En esta foto Aparecen los señores pequeños Con su familia Se tomaron en los años 50 Igual La niña es de Leviathan Han debido Sacar todas las maletas Entonces hay que explorar Esta habitación Fero islo A ver A ver Aca Teléfono No funciona Tenemos Acá no va a estar Capaz acá No Eso quiere decir Que no hay nada Aquí guardan los señores Algunas revistas Le historias que traen Desde esa revista Por no A ver Y planta A la planta No me importa Le falta abono Le falta abono ¿Quién pió dice eso? Y será agricultora Todas sus botellas Están fuera de su sitio Y la mesa está llena de polvo ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Masha! ¡Masha! Jimbro El pequeño Saúl Estaba recibiendo Clase de piano Seguirá con ellos No porque está muerto Fíjate La señora Katherine Y mi mujer Juega al ejedrez De vez en cuando Digo quiero hacer un trigo Este qué Está desordenado Y polvoriento No lo veo muy desordenado Que digamos eso ¿Yo vine A esta habitación? ¿O estaba cerrada Directamente? No No está cerrada Ah sí Sí La habitación Del puto Cajón Sorete A ver Un poco Enojadísimo Bueno Entonces Me faltaría Esta habitación Creo No O sea Esta y la siguiente Fruta Vos podés No La fruta Es de porcelana Acá tenemos Una vez Masha y yo Nos escondimos Y cogimos En el granero Bueno Debe doler Eso Porque Se te mete Toda la paja En la cola Eso Pincha la paja Levanta La mesa Está puesta Por los platos Cubiertos Y llevan días Sin usarse Y acá tenemos Aceite ¿Verdad? Por favor No Igual El eco está libre Y me topito Bueno Resulta que había Otra habitación Acá A madre Hay algo en la encimera Encimera ¿Qué es esto? Un anillo peniano Bien ahí Te va en el corazón De Joseph Una anilla Anilla ¿Cominar? ¿Con qué puedo Cominar ¿Con la petaca? ¿Con los cerillos? No Bueno ¿Y esto qué? Un eléctrico De acuerdo Voy a tener que limpiar Este desastre Este cable Es peligroso Obviamente Voy a limpiar Con la caja Sí Pásale La caja Madre Bueno No ¿Y qué pasa Si piso? No pasa con nada Es peligroso Pico Ya piro A ver ¿Qué hay acá? No hay maní ¿Por qué hay maní? Un dibujo de Saúl Espera Que no puedo rotar Bien Esta mierda Ah Espera ¿Qué dice? Dibujan Bien Ya ¿Por qué los mitaginos Saben dibujar bien? ¿Dibujen bien? Ix Pesados Son los mitaginos A ver ¿Y acá? Cues puta De la casa Feroa ¿Por qué pido Tantas habitaciones? Me gusta esta cámara A ver Solo quedan Lata de reserva La comida del chacho ¡Epa! Lata de aceite Carajo Bien ahí No tiene sentido What? D Espera un rato ¿Esto qué onda? Acá en la pantalla Ok Ignoren eso Ah bueno Active algo Gracias Gracias por el contenido Juego A ver Escuchar en puerta ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo Antes de volver ahí afuera Para escuchar en la puerta Acércate a ella Y Tuve que poner el pito Poner el pito Encima ¿Qué ha sido ese ruido? Vamos a ir de este lado ¿Va? ¿Está cerrado? Sí La puerta de la fresquera Mira una habitación Para 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 Fresquear ¿Eh? Que el logo A ver Vamos a escuchar Voy a poner los audífonos Ambos los dos No What Parece que no se oye nada raro A partir de ahora Podrás escuchar Las puertas No En las puertas Queden a lugares Que no hayas explorado En ocasiones Podrás hacerlo también Con los demás Con las demás Presta atención a los Iconos Porque ahí dice Iconos Creo Porque no No tiene No tiene acento Ahí Cuando estés Delante de una puerta Para orientarte Puedes usar el mapa Que te mostraron Que allá Black Black Cock Big Black Cock ¿Por qué habla así? I must Find it Bueno Ok Entonces Ya está Fin Tenemos ya la llave La llave que no me acuerdo Donde iban Realmente Porque ya he recorrido Esto por bastante tiempo Y ahora no recuerdo Más Espera Librería Sí Acá Acá Tranqui 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 Bueno Este va Y después ya vamos a tener El acceso a la puerta De la diarrea A ver un poco Tengo que abrir Nomás Este fucking No sé por qué quería Streamar este juego Levanta No sé En particular En cierto momento Está atascado Pero Pero Yo tengo el aceite Boludo El aceite Usar Usar Ahí está Sacada What the fuck Parece que orinón Si me llevo la llave Viene ahí Usar Bueno Ok Listo Bien Excelente Perfecto ¿Qué pasó? Ay Estaba a usted ¿Qué pasó? 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 Sí Sí Cogele ¿Aló? Peter Somos Sol ¿Es tú? Sol Cartes Nani ¿Qué onda? ¿Cómo se mueve su boca? ¿El piro jardinero que anda? Este piro es ruso I need to find the children Corre Calash Calash Tengo que darle su biberrón Su calash Calash Bueno Tengo la llave Tranquilo Llave maestra Ah, llave maestra Puedo pegarle a Javel Entonces Hmm Carajo Tengo el modo fácil De Dark Souls No, está mal Cobra Detornillador ¿Dónde estoy? F*** A ver Entonces No, eco inútil Tranquilo Nada Tranquilo Nada Se hace esto Mira Este Se combina con este Y ahora tengo What the f*** Is this A ver Pero ¿Por qué en inglés? Cuatro fusibles Estaba dentro de la caja metálica Ok Está perfecto Ya sé dónde usar eso Y este P*** ¿Por qué se pone así? Eh Leer Ayer vi otra puerta aquí Pasaba por el comedor Y escuché la melodía En la casa De la poche P*** 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 Ayer el sueño No se le p*** P*** Sí mismo Ay gracias por el monstruo Dame un monstruo Dame un monstruo Dame un monstruo Dame un monstruo El puréton A ver un poco Oh no Puerta Puerta ¿Aló? Que sea un tipo Con tijeras No Corrupción El p*** Galabernas ¿Por qué p*** Corrió hacia él Madre mía Tenía que correr hacia WTF Está algo Intervenido Una mano Te puede leer Todo lo demás Algo Para empujar la puerta Con toda tu fuerza Llena medio de fuerza Entonces Yaculá Mira las manos Olio A las manos Que te digo Que no vendemos Más tarjetas Yaja Que p*** Bueno Estás a salvo Pero no tienes que confiar Aquello que ha intentado Entrar Podría seguir Al acecho Como Randy Orton Determinados sucesos Te terminarán Volver Te permitirán Volver a escuchar En las puertas De la habitación Actuar Con precaución Puedes salvarte La p*** Miren ahí Jesus Mario Joseph Uh mira Hay actividad Paras rural Están haciendo Desfileo Acá Y adentro Y las cosas No escuchan Adentro No No pasa nada No pasa con nada Uh por fin Poder arriba De la cora Ya p*** Vamos arriba Nomás ya Vamos arriba P*** Universo A ver Bien ahí Al fin P*** Que es lo que hay tanto Acá arriba Ah niña no hay Feroculo James Franco Este es uno De las 1634 C*** Ha quitado el cuadro Aquí Seguramente Me voy a estornudar Ahora Perdón C*** Eso dio picos rojos Durante Ah perdón Nada es nada raro Allá afuera Me siento un pallecito ¿Escuchar? No Escuchar Es para mar Con una zona De invitado ¿Qué zona? A ver Uh Jesús Mario No mides Esta foto No mides Mirando Ah eso estuvo Bueno Adentro Ah Ok No mides Eso estuvo Es la primera En la que veo Algo así A ver La hoguera dorada Es para Alguien Un foguata Apúrate A ver Baño Muy chiquito Muy chiquito El baño Muy chiquito Bien ¿Viste como rime? Jejeje Oh El baño Está chiquito Porque el baño Está Bonito Eee Trozado ¿Viste? Acotado A ver Una balleta What the fuck Mirá como se mueve Ay Vejo que me calienta un poquito Como se mueve Mirá Yo estoy moviendo Oh Mirá esa physics Oh Mirá esta physics Viejo Aquí dice algo Dry Bueno Ok Este es la cosa de los hongos Mirá 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 Uy me puedo quedar acá toda la noche Carajo Oh Esta physics viejo Bueno ya Un trapo de bocina De bocina Este es un trapo de bocina No tiene sentido tener un trapo de bocina Por acá A ver no Hay chele Viste cuando se pone todo oscurito Porque se te fue un poco en el suelo Bueno Qué asco Tiene que ser una ocasión especial Si es que me doy asco a mí mismo Legalmente No No pasa muy enseguida ¿Cómo pico así? Bueno ¿Viste? Feliz aniversario ¿Por qué pico habla como NPC de un MMORPG? Uh Vamos a hacer la barba queo La barba queo Pinza de barbacoa Mastía viejo A ver ¿Y qué? ¿Qué voy a combinar esto? No puedo encender el foco Si no le enfucho ¿Y esto qué? Parece que he usado esta batería Para encender el foco Pero está Andy Dejado aquí un saco de abono Para la plata perrosa ¿A qué en puta le importa? Ah ¿En serio? Es el jardinero Qué loco ¿Esta planta es la mejor Que de los vecinos? Claro Aunque yo digo que es mejor Afuera que adentro Realmente ¿Verdad? Guiño 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 Ok No sé Cada uno con su propio Problema A ver ¿Qué hay acá? Perdón por Estoy recién cené A ver Mando Mando a distancia Un mando a distancia Tipo Uh Mira ¿Qué onda con la física De este juego? Uy Uy Un mando a distancia Perdón Estoy gimiendo mucho Los botones están desgastados Bueno No sirve El Apparatu Como dice Toda la hora en Dark El Apparatu Apocalips Perdón por decir esto Pero Dark La tercera temporada Es una de las peores Cosas que vi En mi puta vida Así Tampoco así Yo quiero nomás Exagerar Para causar un poco De 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 ¿Cómo es? De tumulto Alguien Alguien ha roto la llave No es para tanto Está ok Alguien ha roto la llave Del trasero Y se ha dejado la mitad Dentro de la cerradura Mira la máscara Máscara africana A la señora Katherine Le encantan los africanos Wow Señora Katherine Por favor Aquí guarda El señor Sebastián La información De sus contactos profesionales Conoce a mucha gente negra Ok Las enciclopedias Dicionario El señor Sebastián Schwarzteiger Más libros de consulta Bueno Entonces Seguramente No sé qué Ok Estoy así nomás De irme otra vez A YouTube Porque hace rato Me fui nomás A YouTube A ver qué onda A ver Así nomás estoy A ver ¿Qué dicen Estas notas? Dentro de tu culo Y mi barbota Ok Dice Quería hacerte Saber que voy a tomarme Un tiempo de descanso Y que la tienda Estará cerrada A partir de mañana Me causaría rubor Si te enterases Por el cartel de la puerta Mi hija está de viaje Y me cuesta llevar La tienda yo solo Más teniendo en cuenta Que no consigo descansar Mucho últimamente Ah mira El buen crae Cuando vuelva Reabriremos Ok Estoy durmiendo bien Últimamente sí Estoy durmiendo Un bebito Un bebito con la cola enorme Reabriremos la tienda Y te lo haré saber Espero haberme recuperado Pranto Se recibe Mis más cordiales saludos Isaac Así se pronuncia A ver Va a escuchar Yo tengo testículo A ver Eh Toca discos viejos Viejos Digo Esto es Plano de hora De la mansión Un alzado De la mansión Está alzado Esto está Jacob Bueno Esta es otra De las puertas Que Ya puedo pasar Y no necesito más La llave Porque él ya sabe Pues eso Ok ¿Qué tenemos acá? Un glitch No Tenemos dos puertas Dos puertas con vida Con una opinión Una puerta Que demanda Matrimonio Entre puertas A ver Una de las novelas Que Masha trajo De nuestro país Barco Una réplica De un antiguo barco De soplámela Vamos a tocar El timbre De una puerta Que está Dentro de la casa Y ahora vamos a abrir La puerta Obviamente Ay juega ilegal